¿Qué es la vida de la ciudad de La Paz? ¿Qué es la vida de la ciudad de La Paz? ¿Qué es la vida de la ciudad de La Paz? Cada año creo que me tocaba estar en diversos colegios donde tenía que vivir y sobrevivir. Y al último hay una comunidad muy cercana, aquí en Machinamarca, terminé el colegio y ahí estuve ahí el tipo de vecino. Ahí es donde, primero, conocí el Ixin a esa edad, la Paz. Ahí es donde, después de ir al cuartel, que me tocó estar aquí cerca, viajar. Entonces, para mí, parte de la segunda experiencia bastante interesante. Y por eso voy a engordir a todos mis hijos que voy a dar al corazón. Porque fundamentalmente es la psicología de vivos solo enfrentados por la vida. Yo creo que ese es el único que puede rescatarse de no en términos técnicos o militares. Ciencos hijos atrasados. Pero eso no importa. Yo estudié en primer lugar. Yo no conocía el movimiento de la universidad ni sabía exactamente las carreras. de manera muy general, tenía cierta percepción. Mucho menos sabía la existencia de sociología. Aunque estando en el colegio desde segundo, desde primero medio, segundo, tercero, cuarto, media antes que se llamaba, estudié el marxismo. Y por culpa de un profesor de filosofía. Y ese profesor tiene conocido ustedes hoy. Él trabaja en Canal 3, se llama Mario Chávez. Él me vinculó al estudio de la filosofía. Por lo tanto, me acuerdo que mi primera lectura del marxismo fue de los tres partes integrantes del marxismo de Lenin. que ese para un joven lo es. Pero empecé a agarrar la lectura más con tendencias políticas. Desde mis 12 años, 13 años más o menos. Esto es más o menos la... primera acercamiento digamos al interés fundamentalmente a cosas políticas. No creo que eso diga sociología. Pero no sabía que existía la carrera de sociología, carrera de cines políticas. No sabía ni siquiera las carreras así que tratan de cines sociales. Leí a la universidad, lo primero que ocupé, digamos, vi son las admisiones para preuniversitarios. Y vi por casualidad un método grande de administración de empresas. ¿No? Y me inscribí a administración de empresas. ¿No? Inicié la carrera de administración de empresas. Y pero seguía estudiando, como ya tenía gusto de... me había dado las lecturas de Marx, tal vez seguía estudiando. Pero hoy era estudiante de administración de empresas. Yo le diría, mi primera carrera académica es administración de empresas. No es sociología, no es sociología, no es mucho dinero. Pero nunca haya sido administración de empresas. Tampoco definir la tesis. ¿No? Cuando estaba más o menos en cuarto año, apareció sociología. Alivita no es un piso de arriba, al paso. Están cerca para no ver las cosas. No, porque yo desde inicio no podía estar en la universidad. Precisamente por mi situación económica muy difícil. Porque yo no dependía de ningún parente a la familia. Yo tenía que reproducirme en términos económicos de manera muy dura. Entonces apenas asistía a las clases. ¿No? Y algunas materias abandonadas y algunas... Y ahí descubrí una cosa muy interesante en la universidad. ¿No? De ser, digamos, de que no era como colegio. Era más fácil. Además podías tomar una carrera, alguna materia, y si te aplazabas no te afectaba en las otras materias. Para mí eso realmente era un descubrimiento muy maravilloso. Y me permitía trabajar. Y me permitía, digamos, no asistir a las clases cuando trabajaba. Pero eso es. Sociología, me interé por casualidad. No me acuerdo exactamente, pero era el grupo de estudio nuevamente que teníamos ya establecido desde el colegio, porque el profesor era de aquí, entonces continuaba con sus alumnos. Entonces iba a estudiar. Creo que es el profesor, su hermano, que después fue estudiante de sociología junto conmigo. Mi compañero de curso se convirtió también en profesor de filosofía. ¿No? Es exactamente, ustedes algunos deben recordarse de la Patricia Chávez y de la Marxa Chávez. Marx. Sí, Marx, ¿no? Su padre era mi compañero de curso. Pero era el profesor de mi formación en aspecto filosófico en el Marxismo. Y fue muy bueno el nivel de profesor. Yo diría, yo no sé por qué no es cliente, por qué no sale a la luz pública como escritor. Padre hizo una sorpresa, eso no lo veo, no puedo hasta venir a comprender que mis maestros, digamos, no hayan llegado, o lo vieron al nivel de publicación y tenían todas las preparaciones suficientes. Él era mi profesor. Y otro profesor había también de filosofía que enseñaba en la normática, ¿no? Era, quien fue dirigente, dirigente del magisterio, Víctor Prado, ¿no? Que, bueno, fue profesor de la política. O sea, de cuestiones políticas del marxismo. Ahí aprendí a sistematizar, a estudiar el marxismo en cuestiones políticas de manera seria, ¿no? Mi carrera en la universidad en 1963, ¿no? Pero lo más maravilloso que me tocó, digamos, en esa vida universitaria de administrador de empresas, ¿no? Ha sido que de esa misma escuela, que la escuela se llama la Escuela Viricial de Neptal Viris, ¿no? Tanto han, digamos, han metilificado a esa persona que hasta hoy día no conozco el nombre de Neptal Viris, pero todos éramos viricianos en la conducta, ¿no? Todos. Incluso en un libro que no hay poder publicado, escribo, digamos, en cómo era, digamos, en cómo transitar el marxismo ahora al, digamos, al indigenismo, después del indigenismo, a la teoría de sistemas comunitarios, que ahora lo propongo como teoría, como teoría más, yo diría más contemporánea y más polémica, yo creo que después de aquí de unos 10 años va a ser más debatido. Pero conocí la licencia para estudiar el capital de Marcos. Carlos Bien, ¿no? De la misma escuela. Carlos Bien también era profesor de filosofía. Pero había estudiado en Santa Cruz Economía, pero creo que eso no jugó el rol importante en su formación, sino creo que es la formación más personal y del grupo que tenían supuestamente todos los escribistas de los 70 que duraron hasta los 90. Pero ese Carlos Bien es donde realmente me enseñó a detalle el capital de Marx. Por eso hasta hoy me considero como uno de los mejores marxistas y nunca dicté clases de Marx ni del capital, pero siempre dicté clases del capital de Marx, en la filosofía de Marx y política de Marx, no en los espacios universitarios. Siempre dicté... Yo formé tres generaciones. Después algunos me acompañaron cuando era ministro de Educación. Tres generaciones. Muchos estudiantes de sociología, algunos de humanidades, algunos trabajadores, pero formamos un equipo. Tres generaciones. Ahí enseñábamos el capital. Yo me dediqué a enseñar. Casi por día, hasta hoy sigo todavía dedicándome a enseñar el capital de Marx. ¿No? Esa es mi primera formación, si quieren, más sistemática de sociología. De la universidad, así, con todo un estudio de la universidad. No tengo recuerdos. ¿Qué he aprendido? Voy a ser muy honesto, ya administrando la plena de sociología. Solamente yo decía, como que al estudiar la administración de empresas, perdía tiempo, porque mis lecturas ya se centraron casi el 100% a la lectura de Marxismo. Y todas las lecturas que me pedían los profesores, ya entrando a sociología, no me eran útiles a mi comprensión evidentemente del Marxismo. Muy sesgada, yo diría, ahora en este tiempo, ya maduro, ¿no? Pero esas veces solamente era estudiar el Marxismo, desde todas las perspectivas. Eso fue toda mi vida, ¿no? Y solamente yo lo vivía a sociología como una especie de formalidad. De pasar los cursos, aprobar los cursos, ¿no? Por suerte ninguna materia me ha aplazado. Eso es una casualidad, nomás yo diría, porque nunca me he dedicado rigurosamente a estudiar. Ahora, yo no voy a recomendar a ustedes en un estudio. Ya, 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 ya. Como sería otro. Pero también hay, digamos, hay mil profesores muy improvisados en sus materias. No son rigurosos en su estudio. No son rigurosos en su preparación. Muy pocos podemos decirles los profesores que son rigurosos en su preparación. Pero este es uno de los temas, entonces, pero estudiar sociología, ¿no? En los cinco años que he estado, me tocó una coyuntura bastante especial. Yo diría una coyuntura, yo diría para mi suerte, ¿no? Que se vive una época de transición entre las dictaduras y la democracia, ¿no? Como especificidad de Bolivia, ¿no? Por lo tanto, yo no conozco las depresiones de la dictadura. Cuando había dictadura, yo seguramente tenía diez, nueve, once años, ¿no? Por eso no puedo hablar en carne propia de la dictadura como sienten los otros dirigentes, los otros estudiantes de aquella generación, ¿no? Yo me acuerdo de ese hecho también tiene sus pecados, ¿no? Yo ahora ya soy más o menos hombre público. Y una vez en un seminario, uno de los militantes, seguramente, de algún partido de izquierda me dijo, ¿Usted no sabe qué es el dictadura? A nosotros nos corresponde este proceso de cambio y me dio. Y yo le respondí, ¿no? Yo no tengo ninguna culpa de haber vivido esa época. No he huido. Simplemente, no he huido. No he huido. No he huido. Entonces, no crean ustedes que sea la atribución de tener aulas de uso de cambio, ¿no? No por el hecho simplemente de haber estado en las dictaduras. Eso me fue respuesta. Pero eso es una coyuntura muy interesante. ¿Por qué digo esto? Porque se viene una apertura entre el de esa generación a mi generación. Yo llamo generación Sánchez, ¿no? Que ni siquiera es la dictadura, ¿no? Y es la democracia, pero es entre el ser revolucionario entre ser revolucionario más dogmático y entre la apertura a cosas académicas. Eso es lo más interesante, digamos, particular en términos académicos. Pero muy pronto coincide, cuando todavía era estudiante, un otro fenómeno, la calle de Bordeaux de Berlin, en 1989. ¿Por qué digo esto? Esto va a ser muy importante para la sociología, para mí particularmente. Porque Silvio no tenía formación dogmática, solamente era mi formación de lectura de política. y yo vi a muchos militantes del Partido Comunista y del socialismo. La aliviaron, así con un llanto, agua al salir de sus ojos, de sus ojos, cuando ha caído por lo de Bordeaux. Yo me acuerdo de Eduardo Pássico ya era docente, ¿no? ¿Cómo uno podía entender, conseguir que había caído el socialismo? Y para muchos docentes, uno conseguía que había caído el socialismo. Y yo les iba a decir con honestidad, me alegre. Y no sé, yo tenía una cierta formación marxista bastante seria, ya tenía cuestionamiento a ese tipo de socialismo. ¿No? Y alguna, incluso ya habíamos desarrollado la crítica al capitán de más de cientos de milímetros. ¿No? Y mis cositas así, tengo escrito todavía y lo considero lo mejor de mis textos que algún rato quisiera publicar. ¿No? Pero, ese hecho, ese hecho abrió a muchos de los estudiantes de sociología, incluido a las aperturas teóricas. Y también marcó un cierto giro. Giro político hacia un giro académico. Para mí eso era una alegría. Porque antes era mucho dogmatismo y ni siquiera se leía a los clásicos de Marx. Si, yo me acuerdo que aquí en la universidad circulaba, ¿no? en los pasillos de Miquitín, Manuel de Laúz, Afanasiev, Konstantinov, después Politzec, los manuales. Era donde en las escuelas de formación política que yo visitaba al trotskismo, a otros del Partido Comunicismo, eso leía. Y no leía, digamos, a Marx mismo. Quizás mi primera charla que haga ha sido diácticamente entrar al clásico sin tener lectura de estos manuales. Ahora digo que es una virtud, ¿no? Yo ya habla de la Policía de Cienciunameltud hacer de esa palabra. Eso es mi trayectoria de estudiante. Ahora, nunca he sido dirigente, estudiantino, ni campesino, ni gremiano, ni choferes, ni asociación de borrachos. ¡Nada! Nunca he sido, nunca he tenido experiencia política en ese sentido, digamos, de manera corporativa o organizativa. Nunca he tenido, ¿no? Y solamente me he dedicado a estudiar. Nada más nos dedicábamos, ¿no? Ni chicas tenía. En serio, yo en el tiempo que me decía ni una chica tenía. No, imposible que tenía. Una vez me llevó una amiga que quería ser chica y me llevó al estadio a mirar un clásico entre Bolívar y Estrónio. Aquí los tienes que estar hablando de 288, 89, ¿no? Que la vi muy aburrido. Me puse a leer el capital. Y me despidió la chica. Nunca me habló de eso. Eso fue mi vida estudiantil. Solamente era la biblioteca. Había comedor. Había comedor. Yo agradezco mucho al comedor. Funcionaba comedor. Sin comedor yo no hubiera podido sentarme y estudiar. Así con tiempo. Cuando funcione. Yo creo que ese comedor salvó a muchas personas de escasos recursos económicos. Ahora creo que paga monetariamente. Pero ya no debe ser lo mismo. Porque el comedor es otra historia del comedor. Convives. Conoces. Ya la relación se convierte en muy familiar entre unas cosas de 200, 300 estudiantes además de diferentes carreras. Que ahí también había luchas políticas de frentes políticos. Para tener acceso al centro de estudiantes y comensales. Los frentes que se llamaban tomate loco. Tomate loco. Tomate loco. Era interesante el trastiempo de religión. Lo más interesante era comer después de esos pastos. Ir a dormir a esos pastos. Después de entrar a la biblioteca. Pero desde desayuno. Almuerzo. Cena. Sábado y domenumera. Realmente maravilloso. El comedor. ¿No? Hasta con esa tarjeta podías ir y viajar. Estabas en Cochabamba. Estabas en Salta. Había también comedores. Igual podías entrar en cualquier lugar. Era maravilloso realmente. El comedor. Para eso. Digamos. El comedor. Nutritivamente. No era tan excelente. Pero. Maravilloso. Entre otros estudiantes. Y no. Comen ensangos. Era una historia interesante. Pero yo creo que marcó mucho el comedor. Yo tengo mucho agradecimiento a la universidad a través de ese comedor. ¿No? Yo creo que es muy importante destacar. Quizás nadie ha dicho del comedor. No. Pero para mí fue muy importante el comedor. El comedor. Entonces, después a entrármo de los políticos, yo les dije que a Nara. Cuando estaba más o menos en el seminario Fuentes exactamente. Por suerte no había reprobado ni una materia ni ninguna lástima. No importa la nota del 51, para mí no importaba, pero había, creo que tampoco tengo esas notas. Pero me tocó ejercer, me invitaron un amigo mío que era mi compañero de curso, era un superior más viejo que era egresado de comunicación pero trabajaba en CIC, Unitas, una ONG, ustedes saben algunos, Iván Arias, que ahora aparece como debatidor en el programa de Agua del Diablo. Iván Arias, ese es mi compañero de curso, me invitó a mi primer trabajo como sociólogo. Así, inmediatamente, de una crisis, salí inmediatamente en el trabajo, estando más o menos en esas veces, el plan curricular que salió es el documento azul, el primer documento serio que viene, la vez después viene un camino, la anterior distrito, él sabe prácticamente que tenemos. Entonces ya la semestralizaron las materias, en octavo ya empecé a trabajar. Pero empecé a trabajar, mira fíjense, yo queriendo hacer mi tesis, me involucré con las comunidades, había estado haciendo diagnóstico, pero yo no pidí digamos salario o nada, solamente lo único que quería es que me den espacio para ir a trabajar ahí, o para ir a acompañarles y hacer mi tesis. Eso era mi objetivo. Así fue. Acompañaba a todos los rurales, ¿no? Y mi ventaja era ya, ahí aprendí, ¿no? Mi ventaja era el idioma. Toda la provincia, toda la provincia de Loaiza, trabajaba en esa ONG, en Loaiza, a Villaruel, a Roma, y no sé dónde soy yo antes más seguro. Y había gringos que estaban haciendo, franceses, que estaban haciendo diagnósticos, y estaban haciendo macanas. Y lo interesante, escribir mi idioma me permitió desenvolverme muy bien con las comunidades. Ya era la persona más importante para las comunidades. Llego y nomás llegaba, aunque no me pagaban nadie, pero llegaba, 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 me invitaban. Todo ya articulaba en las comunidades. Hasta que uno de esos días, que iba a pasar, hace mucho dos meses, vinieron todas las autoridades de todas las comunidades que trabajaban, esa ONG, hasta que obligaron que yo trabajara. Desde ahí, empecé a trabajar hasta hoy día, sin interrupciones. Y cosas bien simples, porque yo veía en los diagnósticos, por ejemplo, niña, de genia, niña, así como yo, por mi vivencia, sabía que era miña. ¡Ay, me de genia! Y los coligía con rojo, pero no con la intención de que era jefe. Eso me molestó, me sacó. Porque yo ni siquiera egresado, era estudiante de seminario de Fue en la disciplina de Fue en la disciplina de Fue en la disciplina. Eso es mi vida universitaria. ¿A tu te lo dos? Ya, pero antes de pasar a los mejores docentes que podría caracterizar, desde mi perspectiva, como estudiante. ¿Listo? Ya no está, Jorge Razal. Realmente, un docente. El Salvador Romero Vitares, que ya se ha jubilado, creo que en cuestiones de positivismo, funcionismo, Fue, Max Weber y Durkheim, hacía maravilloso. No sé, a ver, ¿quién será? Ya no sé, pero era en el momento científico. Podía, ¿no? Alexis Férez, no sé cómo seguiría así. Escucha, daba todo algo en mi corazón. A su cátedra. Puc, sí, con el acorde. El con un aperto. Todo el mundo se lleva ahí. Aunque sienta desordenado, pero... ¡Ah! Daba sus clases y puedo decir que lo mejor docente, a ver quién más podría haberme incluido en algo, digamos. Con Silvia nunca ha pasado clases. Eso yo siempre digo mi suegro. Nunca ha pasado. Ni a Alison todavía le cree que no era más idocente, se ve. Pero, la Silvia era más antigua de todos. La Silvia era un poco de todas. Con la Silvia nadie aprobaba. Y les cuento esa historia. Yo nunca he pasado por coincidencia. Y lo me alegro. Porque jamás me hubiera permitido hacer tesis sobre Marx. Jamás me hubiera permitido. la historia. Porque siempre la característica de la etnográfica era, la información era teórica, teoría dura. Entonces, ella creo que salió de año sabático por casualidad. Y me decía, y me decía Fuentes. Apareció una más antigua de la Silvia. ¿De dónde vos, que usted defendiste? Le dice. Bueno, si quitas siempre por suerte lo digo. Pero, eso fue, la Silvia. ¿Qué es la Silvia? La Silvia, la Silvia, No creo que es muy buena, nunca conozco. Por no decirlo todos ustedes. Pero, esa de mi generación era cucto de la carrera. La mas odiada, la mas temida. ¿No? En realidad era la reina de la carrera. La oligarca de la carrera. No, no. Todo era la vida. Había una puna entre Siria y los comunistas, que creo que ya todos se ingresaron, ya Beatriz Napoli, Miriam Pugliel, Marcos, con Marcos Dome que Siria no querían mirarse en pintura, que podían meterse al cuchillo. Pero yo por la historia de la carrera, cuando era estudiante. Bueno, como no tenía formación marxista sólida y no conocía otros corrientes teóricos, ningún libro había sido leído seriamente, no solamente a Marcos. Por eso entonces mi tesis de cienciatura es la aplicación de la teoría de valor en una comunidad concreta, que se llama la economía comunera y explotación comunitarista, que es mi primera publicación, que ahora quiero reeditarla. Para mí, todavía sigue siendo desde mi punto de vista el mejor texto. El mejor... Metodógicamente, probablemente a mí además habla, evaluando ya, metodógicamente no me estoy importando. Lo que me importaba es la teoría de un debate teórico. Entonces, ese es mi primer trabajo. Un poco bastante serio, digamos, de la economía comunitaria. Y lo más ridículo de esto, lo más histórico también diría, no sé si habría o no, y si diría yo creo que era cierto. Yo no pienso ninguna bibliografía, solamente Marx, solito, ni el capital, nada más. Y es verdad que no había tenido ningún texto más. Por los que diría para criticar a los dos, creo, ¿no? Y todos los que cuando me tomaron, digamos, mi examen de tesis, toditos, sobre el bibliografía, un Marx o más leído en serio, ¿no? Pero ¿qué puedo hacer? Eso no más fuiste mi tesis sobre eso. Nadie podía entender. Lo correcto era decirme a mí, bueno, Marx, entonces, esta tesis que se llama ensayo, ¿no? Una tesis de investigación ensayística. Pero nadie me dijo eso, ¿no? Pero me maté. Ahí empezó mi primera actividad académica, bastante seria. Esa publicacióncita tan pequeña, muy rústica, ¿no? Me permitió conocer con el mundo el primer contacto intelectual. Fue ese texto. Yo, a través de ese texto, conocí al Álvaro. Ya en Álvaro, ya en su momento, lo vio sobre la Revolución, un guiafillero, marxista, debilista, maoista, de todo mundo. Que no conocíamos. Pero escribió dos textos. Son muy brillantes en el Álvaro. Demonios. Eso debía hereditar el Álvaro. Demonios escondidos a los momentos de la Revolución. Es un texto muy maravilloso. Para celebrar el Álvaro. Sinceramente, muy maravilloso. Pero, ya no habla Marx, el Álvaro, de ese texto. Claramente era muy interesante. Y desde mi lectura, Marxista, evidentemente. Después, el más serio que él me enseñó a Rígito, no hay creo que su cúspide, espero que sea cualquier cosa ya escriba. Es forma o no forma comunidad. El Álvaro es donde leí este texto de mi comunidad, comunidad de legislación capitalista sin conocerlo. Y me cuentan los que me han hecho contacto con el Álvaro. Que cuando había leído, se había imaginado que Felix Watson era un viejo. Un mestizo. Los mestizos se los... Vieron cómo se escribió en esta Bolivia sin su imaginario. Era así. En esas épocas. Y cuando me contacté, no me creyó. Yo debí tener mis 24 años. No me creyó. Tú eres Felix Watson. Hasta que no me estás engañando casi ni decir nada. Pero eso nos contactó para estudiar el capital mar. No solamente porque él tenía ciertos cuestionamientos a mi escrito. Entonces decidimos revisar el capital propio. Para ver si yo lo que decía era... Yo creo que... Pero como sociólogo, como él no estaba trabajando en la universidad. Trabajé en varias... Fue muy detirido en varias ONGs fundamentalmente. Y hasta ese momento, con todo un estrés quiero decirles... Ninguna ONG sabía el rol específico del sociólogo. No sabía, digamos, cuál era la función, cuál era la profesión del sociólogo. Y los sociólogos que iban a trabajar... Se pasaban de educadores. Algunos se pasaban de trabajadores sociales. Los sociólogos que iban a trabajar... Es un reino sociólogo. Pero tampoco aquí en la universidad. La virtud de la sociología era enseñar la parte más académica. Pero tampoco enseñaban la sociología aplicada. Ahora más bien hay una tendencia hacia eso. Pero no enseñaban sociología aplicada. Entonces, el sociólogo... Era sociólogo, pero no sabía exactamente cómo desenvolverse en los países. No sabía cómo desenvolverse en las comunidades. Ni siquiera en el Estado. Entonces... ¿No? Era una... Yo creo que en Bolivia... Era una especie de... Una especie de vacío... Era el desconocido sociólogo... Como profesión. Eso era la... La vida. Yo trabajaba con mitas. ¿No? Y... Decidió un artículo... Muy breve. Y que hizo... Ese artículo... Debe ser... Como debe constar de unos ocho o nueve páginas. ¿No? Se titula primero la gente. Algún rato ustedes se vean... Debe estar en un número de mitas. Ese es el primer artículo serio sobre la sociología aplicada. Yo cuando me han dicho que va a haber trabajo dirigido, he pensado que iba a ser así. Sinceramente. No. Yo no he participado de la venta con las coronarias. Pero... ¿Qué hice ahí? Que me va a abrir, digamos... Abajo. Primero... El agrónomo tiene su rol específico bien claro. El economista para evaluar un proyecto tiene su rol bien claro. Y el sociólogo no tiene. ¿No? El forestal... Cualquiera profesión tiene un objeto bien claro para desenvolverse su profesión. Y el sociólogo no tiene. ¿No? El artículo. El artículo. El artículo. ¿Cuál era el problema? Estaban haciendo un proyecto de viejo. Y yo no vio trabajo en ese momento. ¿No? Han hecho una evaluación económica. Su viabilidad económica. El economista es su tizobano. Bien, fácil. Le da computadora para... Es rentable. No. 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 Esa es otra historia que les voy a contar después para ir a ser hermoso José López. Me cuentan, les empuchan todo. En realidad todos estaban desconformes con esa obra. Por lo menos el 70% de la población estaba de desacuerdo pero no podían decir a los ingenieros, a los DEC, nada. Y yo me voy a preguntar ¿por qué era la disconformidad? Porque no estaba de acuerdo, sino que tenían que dar una vuelta. Había una roca que antiguamente su sistema de rigor daba vueltita y en esa roca hacían ritos sagrados, incluso ellos pensaban que esa roca daba mayor agua. Por eso cada carnaval era una fiesta. Pero además esa vuelta que daba regaba a otros campesinos más. Ahí les escribí un artículo, ese artículo primero de la gente. Ahí me empecé a leer el rol del sociólogo. O sea que lo que me han contado, digamos, que este es el lugar adicto, coinciden así, ¿no? Por eso era la disconformidad. Y además estaba abandonando por unos 20 familias implementando esto. Estaba creando cierta diferenciación social, ya son los conceptos sociológicos. Escribí de esa manera el artículo, ¿no? Y se cambia el proyecto. Ahí ven el rol del sociólogo en la investigación aplicada tan importante determinante. Se puede hablar de la viabilidad económica, se puede hablar de la viabilidad técnica, pero si no tocas la viabilidad social, ese proyecto va a tener que pasar. Pero esa viabilidad técnica solo puedes lograrlo con la investigación. Es el alma del sociólogo. Pero ahí estoy bien aplicado. Ahí escribí, ese articulito me permitió contratarme a todos los lugares, ¿no? Hay programas muy específicos, ¿no? Para rego, para polio, para todo también ya me pedían, ¿no? Pero ya era bien cotizado, ¿no? Y bien pagado, la verdad, ya siempre ya empecé, ¿no? Me había ido a trabajar unos 5, 7 años así exclusivamente haciendo ese trabajo, ¿no? Las ONGs fundamentalmente. Es mi vida laboral extrauniversitaria, muy joven en ese tiempo, ¿no? De ahí aquí a, creo que al 1898 se me convocó. Había convocatorias y jubilaron ya las viejas. Mientras había la opción de concursar y competir, ya digamos, a las materias que voy dirigiendo. Son casi todas las tres que tengo. Una titularización muy complicada, ¿no? Muy complicada, no sé si esa parte vale la pena contarles. Muy complicada en el sentido de que yo sí viví, digamos, en carne propia. No solamente en la universidad de aquí. Como estudiante no sentí, porque en mi presencia no era tan frecuente, la cierta forma de discriminación. No lo sentí como estudiante, frente a los estudiantes. Pero en los momentos ya de, para competir, no hay que competir desde el cielo, ¿no? Mira, había una mentalidad en los docentes, ¿no? Que yo podía competir en sociología rural, pero jamás en metodología, ni mucho menos en teoría sociológica. Esa era la mentalidad. Es como que a ellos les correspondía esas materias y a mí la rural, lo rural. O sea, ¿quién tenía que esperar que se conviene en tanto paz? ¿No? Pero la historia es paradójica, ¿no? En realidad todos los que decían, ¿no? La primera defensa de metodología, ¿no? Yugani impugna los que han perdido. Y con el argumento de eso, ¿no? Que a mí no podía corresponderme ni dictar teorías sociológicas de metodología, sino que debían corresponder esos sociólogos. Y con ese argumento también. Y ambos se van a dudar. La segunda convocatoria es acá. Me presenté también. ¿Vale? Ahí yo creo que se dieron cuenta muchos estudiantes. Y esa presidencia era multitudinaria. O sea, el piso ocho. Viendo a los estudiantes. ¿No? Y parece que había un público que era como un político. O sea, ya aplaudía y llamaba eso. ¿No? De esa manera el titular ese no era tan sin veras cosas. Rayo mí, digamos. Una comunidad con cierto de sociología y no de ciencias sociales. De tu conducta de asistencia. ¿No? Pero también a veces lo vi, digamos, cuando trabajaba en las ONGs. Esa es la anécdota más les contaré. ¿Vale? Teníamos una secretaria muy bonita. Blancó. ¿No? Ahora ya no he visto que podría haber contratado al señor Blancó. ¿Vale? Era urbano, totalmente urbano. Ingenua. Secretaria de Blancó. ¿Vale? Un día, como un mes, casi todos solteros también trabajábamos. Cuando yo trabajaba siempre había solteros. Con separados los más oídos siempre. ¿No? ¿No? Y decidimos llevar a la chica. Al campo, a una inauguración de una obra, no me acuerdo exactamente. ¿No? Yo, hoy, el chofer va, creo que uno más 24. ¿No? Yo era, yo era el responsable del proyecto. ¿No? Llegamos a la comunidad. O sea, como siempre protocola la comunidad con su homoseñada. y la chica lo pone a la secretaria y la chica lo pone a la secretaria y la chica lo pone y la chica lo pone a la secretaria y la chica lo pone a la secretaria y la chica lo pone y ahí empieza el programa, el programa preparado para la palabra del marito, para la bienvenida etc, etc, y llega la hora de palabras de inauguración a cargo de responsable del colegio todos pensaban que la secretaria era responsable del colegio y yo estoy sentado así nomas, sin nada y yo era responsable, palabras y le toquen y me levanto hermanos, hermanas, como siempre, no saben que hacerse algo incomodado ya he visto también, han improvisado una guionada chica yo tampoco lo podía pintar así que hay una anécdota interesante hay por ejemplo, digamos, la mentalidad colonial que decimos nosotros ahora en términos sociológicos no funciona solamente desde el dominador sino eso funciona con la anuencia, con la complicidad fundamentalmente del dominador son imaginarios así, durante todos los años así muy interesante ciertas, ciertas cuestiones, si no voy a ser sociólogo mira aquí dice, muy probablemente voy a salir tan imputado con la comunidad si no voy a ser sociólogo para mí era como un objeto de estudio para escribir actitudes ahí empecé a girar del marxismo bastante a observar ciertas realidades que no estaban contempladas en Marx ni en estudios de clases sociales de ahí que, digamos, dos textos yo diría así marxismo puro esa economía comunera de la explotación capitalista no van a encontrar ningún ápice, digamos, de las cuestiones culturales después tengo, desarrollo rural integrado a ciudades intermedias aplicadas a una región yo eso copié en realidad del desarrollo del capitalismo de Rusia o sea, con todos mis, con un copiante de seguridad adicué todo eso a una realidad concreta por eso dice mercado interior la formación del mercado interior en la región de Aroma, creo que dicen esos dos textos pero esos dos textos después de vivir tan tiempo allá en mi profesión transito a observar, inventar lo que ahora lo llamo fronteras étnicas ¿no? para trabajar en las fronteras étnicas en mi desarrollo han tenido que pasar muchas cosas ¿no? ya era profesional ya había ganado ya la docencia indignatamente, por casualidad me tocó estudiar la maestría que me abrió muchas posibilidades ya para editar clases en posgrados en posgrados y no solamente aquí en La Paz pero en Potosí, en Cochabamba en la Catorce y varios lugares ¿no? yo creo que como docente por donde las señores se me enseñaron mucho ahora los estudiantes se van a ahorrar no se que se vea lo que puedo decir pero tuve una buena recepción muy buena recepción ¿no? pero para trabajar las teorías de colonialidad fundamentalmente en cuanto a la relación entre raza y división del trabajo ¿no? hace una coincidencia con Aníbal Quijano viejo y ojo coincidencia ahora ya es lo mismo que hace escribiendo pero para trabajar, para hacer esa teoría tienen que pasar cosas empíricas no tanto teóricas ¿sabe qué pasó? me tocó enamorar ya como docente de posgrado me tocó enamorar con una blanca amistice muy blanca amistice no sé, eso no creo que te contempla ya las cosas académicas pero tiene relación académica es el problema, no puedo separar por ahí está la secretaria ella me fui yo para escribir digamos crear una teoría del concepto ¿no? de fronteras etnícas ¿no? después este quería contarles ¿no? era interesante fue educante docente de posgrado ¿no? me conocí con una de mis alumnas en el Ciencierto de la Posa de Acación no he tenido este problema etc. en esa pastilla sí ¿no? y lo interesante era ah digamos se enamoró o la chica usó no lo sé ya ahora porque tenía que leer su tesis y yo fui su tutor pero lo interesante era la actitud de la familia su familia era de menerista de los leyes así estamos en el poder ¿no? yo era bienvenido a su casa en tanto no se enteraban que yo era enamorado pero hablábamos de la política hablábamos de la teoría se quedaron fascinados los tipos los políticos y meneristas están en el gobierno ¿no? fascinados fascinados y todas las veces incluso le obligaban a la chica que yo fuera a almorzar o cenar o compartir la fiesta con ellos yo decía yo creo que no era así o nada así sinceramente ¿no? pero cuando se enteraron que estaba enamorando se cayó el mundo increíblemente escuchen era lo que la historia era la disciplina era exacta no había ni un coma menos la historia cómo hicieron para entrar a internet todo era increíble era como dos muros había ese ni siquiera yo jamás escuchaba, no me gustaban canciones románticas le daban jamás, pero ya había que escuchar esas canciones ya es como que ya me dedicaran a mí no me hacían era como un muro que nos dividía entre lo que uno y otro era increíble familia muy rico ha hecho hasta un día que tenía que ir a la noche para que nadie me vea para los lugares evidentemente interesantes pero tenía que sacrificar todas esas cosas consolidó mi teoría de la colonialidad de las flotras étnicas y empecé a girar y escribir esas cosas que escribir esas cosas evidentemente después me abrió otro mundo ya más reconocido académicamente en el mundo político y académico y cierto respeto también de ahí creo que ya fue una etapa muy elevada que ya me he dado cuenta que mis cualidades mis capitales yo diría mi capital étnico ya aproveché muy bien a la red ya hablaba mal el castellano en los elementos públicos para generar debate y discusión ya era una especie de experimento también ya era muy distinto toda la gente toda la gente y donde llegaba a un seminario siempre se presentaba y de chicas ya era muy distinto y la verdad y la verdad y la verdad y la verdad yo creo mira antes de pasar a mi vida política es la relación a la academia específicamente la universidad y la docencia como sociólogo de tu vida ya creo que ya me he dedicado a mi actividad fuera de la universidad y como ingés y como sociólogo Yo creo que dentro de la universidad yo podría valorar una cosa muy importante, como profesional. Yo tendría que agradecer mucho a la docencia universitaria, aunque yo ahora ya puedo irme con toda tranquilidad de la universidad, sin hacer problemas porque yo nunca vi a la universidad como medio de vida, jamás vi como medio de vida, aunque pagan suficientemente bien en relación a otros lugares. Así me dice, nunca vi como medio de vida. A la universidad yo lo vi como medio de aprendizaje y como docente aprendí increíblemente. Veamos solamente a Marx, sino a todas las lecturas. Mis primeras docencias eran sacrificios de noches enteras. Y pueden atestiguar esos alumnos que han pasado, eran las mejores docencias. A ver, consolidar ciertos pensamientos, trabajos, etc., era interesante. Pero las docencias son no solamente para enseñar, sino también para escribir. Ese es el espacio lo que te permite, al fin y al cabo, seguir leyendo, investigar, escribir, las cosas maravillosas que pueden pasar a los socios. Yo, por eso digo, estoy muy contento de haber estado en la Universidad Mayor de San Andrés. Sin la Universidad Mayor de San Andrés, sin ser docente, no creo que hubiera sido lo que soy hoy. Ahora, hoy ya soy muy reconocido, no solamente cuando he entrado al campo político, antes de entrar al campo político. Ya tenía mis clases en la Universidad del Duque, en Berlín, en Francia, en México, en todos lugares y gracias a mis textos. Y ellos gracias a la docencia y gracias a la universidad. Muchos de ustedes seguramente no leen mis textos. Hasta yo tampoco. No sé, algo me pasa. Para mí no es ético hacerlos leer. Muy pocos los hacen leer. Para mí no es ético. Porque si por ahí me dicen, me está llevando a su tendencia, ¿no? Por eso, incluso. Pero en otras, es interesante. Por ejemplo, en México, en algunas otras universidades, hay materias de mi pensamiento. Materia entera. Pensamiento Patsy, así. En Argentina hay un doctorado. Solamente llevan a Patsy todos mis textos. El Universidad del Duque, él que yo me ha admirado cuando he entrado a la biblioteca. Hay 24 horas que he usado a la biblioteca. Y los artículos que he escrito no podría encontrar nada, no tengo. Allí todo, completo lo tiene. Todo. Y descubrí que había tenido más de 100 escritos. Yo solamente siempre tengo 7 libros escritos, pero he coautorías escrito clavas. Increíblemente se ha difuminado. Hasta que el sistema comunal, ¿no?, se ha traducido en 3 idiomas. En inglés, italiano y francés. Ahora hay una tratativa que quieren hacer, que quieren comprarme todo, ¿no?, por una cantidad interesante de... Y hoy estoy pensando, ahora tengo hijos. Todavía algunos pequeños y algunos jóvenes están estudiando Antra Arqueología. Y ya me prohibió. No, yo quiero promocionar en futura. Entonces ya estoy en el dilema entre el dinero o entre mis hijos, ¿no? ¿Entre el dinero? Y hay ofertas interesantes, ¿no? Pero sin la universidad no hubiera logrado eso. Ahora puedo irme a la universidad sin ningún problema. Yo sé que pueden contratarme en cualquier lugar como docente, ¿no? O como investigador, ¿no? Además, algún rato he pensado, soñado también, lo que siempre hice en mi vida. Que me encantó mucho en mi vida como persona, ¿no? Ser negociante. Esa es mi habilidad. Yo no vivo sin negocio. Yo, todos me admiran. Yo voy a la feria. Yo sigo saliendo a la feria. Vendo ají, 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 sin ningún problema. Voy doctor viniendo, ajó. No, me dicen. Yo por ese encanto lo hago. Porque eso me ha dado, mi negocio me ha dado una profesión. Yo, fecha, iba a vender jancaripas, iba a vender pornografías. Todo en ética. Fecha, la pornografía, fecha, me ha ido increíble. La pornografía, fecha, me ha ido increíble. La pornografía, la pornografía, me compró el capital. Horas como se le di. Y creo que como negociante también aprendí una cosa. La didáctica. Ahora como docente puedo decir la didáctica. ¿Por qué? Ser convenciante tiene que ser convencente. ¿Por qué? ¿Para? ¿A qué hago? No te convencente. Tiene estas cualidades ante no tengo, ¿está? Eso es didáctica. Y eso creo que también me funciona muy bien en las frases. Muy sencillo. Yo hablo. Creo que todos me dicen eso. No complico la teoría. Esto es una ventaja. Ahora, otra de las ventajas, digamos, que he tenido en esta, digamos, primera ventaja. Para escribir bien creo que es un manejo de conceptos muy interesantes. Por eso yo siempre digo, no, la metodología es un instrumento. Pero ese instrumento no te sirve si no tienes teoría. La teoría es más importante que la metodología. Si una humanidad no tiene teoría o un conocimiento, aunque tenga mil maravillas de metodología, no sabrá hacer qué va a hacer. Por eso soy tan importante la teoría. Yo, desde muy doce años, he penetrado las teorías y mis lecturas ya las asumo de manera muy crítica cualquier texto. Ahora, en la escritura yo soy pésimo en escribir. Soy animano, si al final acabo. Y cuando la Alison, la Silvia se vaya con cosa de Silvia, no, no, yo nunca me he aprobado con ellas. 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 Por eso, por suerte, estamos en que, que diablo una liberada de ellas, no. Yo siempre digo, por eso, por eso que me tengo mayor cantidad de asesorados, mayor cantidad de que han salido conmigo. ¿Sabes por qué? No. Vendome mi realidad. No. No. No vas a perjudicar por lo que no sabe escribir. No sabe plantear ideas centrales. Aquí no importan, son ideas. Si sabe ideas, puede poner. Y la escritura, aunque debe a alguien, no hay ningún problema. Por eso, la idea es fundamental. En mi parte de proximity ideal y teoría, eso es chulo. Ahora, muy interesante por que sea algo muy exitoso. Pues mire mis textos. No, digamos para hablar de Shoahawk, son los más vendidos. Son los más vendidos. Económicamente me rentó mucho mis textos, aparte de prestigio. Económicamente yo no creía. Hay un momento que me compraron todito con 400.000 bolivianos. Y yo, ¡qué hago! ¡Qué increíble! Tres textos de Etnofagia Estatal, Insección y Sistema Comunal. Así que dice, compró todo. Son ventajas, ¿no? Todos me dicen, este es el corrupto, por eso ha debido ganar dinero. Bueno, esos son los costos de la política. Antes se veía tan feliz. Podía chuparme con los 200.000 bolivianos. La teoría. ¡Ah, sí, no! ¡Nadie me arruinaba! Era tan linda mi vida. Sinceramente yo no tengo por qué estar ocultando algo de morada o serioso. No, no. Estudiaba. Pero en un momento también que compartía, hablaba. Y sacaba. Es interesante escuchar a la gente. Cuando sabes tomar, es lindo. ¿No? Pero además el sociólogo es así. Imagínense si quieren investigar. Alguna vez les he contado, ¿no? Por ejemplo, de los comerciantes. Tienes un ágil que asustaba. O sea, ella me interesa encuestar aquí. Si no haces tomar esa gente, no te da información. Tienes que compartir y vivir junto con ellos. ¿Sabes? La gente te ha hecho perder, la grabadora todo, ya es lo que no trae los perros. Con control, todo eso. Interesante. ¿No? Eso es la vida académica, si quieren. este hecho académico evidentemente también me llevó al mundo político en realidad todos mis textos son políticos con una orientación muy revolucionaria y crea que está una nueva concepción del mundo una esperanza de un nuevo tipo de sociedad siempre hace mi preocupación central esa es la línea de mi trabajo eso evidentemente en todo este proceso no me ha llevado a la política directamente sin tener experiencia de dirigente ni estudiantil ni gremial ni nada ni docente ni asociación nada directamente me hacen saltar al ministerio de educación la verdad para mi ha sido chorros he pensado igual que la academia nomás toda mi teoría va muy muy bien evidentemente pero como no es el político no es sabía medir las correlaciones de fuerza etc para mí era hubiera sido mejor que sea presidente que ministro si hubiera sido presidente a todos hubiera ordenado así esto, haz aquí, haz aquí, haz aquí, haz aquí hubiera dicho muy fácil si hubiera sido presidente pero no es ser presidente en donde en ese mundo solamente hay competencias no ideológicas solo hay competencias de copamiento de cargos y está vigente políticamente ahí y además es el más peligro de todos yo la verdad no entiendo el aula tanto he escrito con otros estudiado con otros no entiendo por qué no pone visión al país del ego no puede esperar al fin al cabo no es ni bachiller no, pero no puede el ego piensa diario tiene un pensamiento de sentido común no tiene formación académica no puedes debatir qué es el socialismo qué es el capitalismo no, qué diferencias hay, qué levantes no puedes discutir contigo eso al ego duro que dicen voy a ser marxista de ministro ya, voy a ser marxista de ministro no sé cuál es el monterio ni siquiera el marxismo de ministro lo hacen a ver patria de muerte voy a ser cristalista ¿saben qué? como te dijeron cuando nos enfrenta el indigismo desde el catalismo no sabe nada no puedes o presentar un proyecto cuando ir a mí de un proyecto pero por mí digo esto vamos a ser presidente no sabe qué mira, que no haya corrupción nada más es muy lamentable a mí en los primeros años me tenía mucha confianza hasta me preguntaba interesantes cosas ¿qué es el PIB? me decía así me llamaban a las tres la medias estoy dormiendo ¿qué es el PIB? producto interno pero ¿qué significa? teniendo es vida y yo así que experiencia si no acaso no tienes un ministro de economía ¿por qué a mí? así ¿no? interesante si no les contaría una historia del ego de mil personas es una historia que se ha traducido en el ego el problema es que debo empezar a confiarme mucho el problema de mí ha sido también en que todos los ministros la mayoría de mis colegas caros, líderes y todo eran docentes o algunos eran compañeros de estudio en cierto posgrado o así entonces cuando opinaban ¿no? generalmente eran incoherentes no se habían definido yo me acuerdo siempre clase media esta no clase media y yo empecé a impedir que es la definición de clase media de acuerdo así ya más más técnico y más científico ya no se había así hablaban del sentido y yo les explicaba eso me gustaba de cada vez confían todo el círculo digamos este parte es totalmente peligroso es mejor desligarse y empezar a trabajar pero es el mundo político ¿no? creo que en el mundo político intenté hacer las cosas conforme a lo que había escrito conforme a mi pensamiento pero no me fue bien no me fue bien yo les voy a contar solamente para que sepan la historia para que sean escritos y hacer circular ¿no? el fondo de mi salida hace un desigualdad ideológico de un lado porque él está visionando en la economía hacia la estatización que eso lo hemos identificado con Álvaro el primer debate evidentemente ha sido esa ingeniería cuando no no eran políticos la académica dos mil cuatro tres ustedes quizás no habrían entrar en Cochabón había un debate él cuando escribió autónomas indígenas yo escribí una crítica a esas autónomas indígenas que no era posible particularmente para las poblaciones indígenas mayoritarias con pequeños de imágenes yo planteé la contrahegemonía de ahí de ahí empezó a salir el sistema comunal que publiqué en el 2003 y ahora está muy sofisticada sofisticadamente ya trabajada este último texto que voy a publicar el tercer sistema modelo comunal compuesta alternativa para salir del capitalismo y del socialismo este texto por ejemplo esto va a ser un último de mis escritos probablemente así más políticos y más teóricos muy probablemente después me dedicaré a cosas más etnográficas a contar cuentos muy probablemente no lo sé pero va a ser este más el texto más polémico este pensamiento es la que ya se diferenció de nada y este pensamiento ya no es como en la academia nomás para leerlo sino para aplicar ya cuando yo era secretario general empecé a redactar estatuto influía digamos en la redacción del estatuto autonómico para la paz bajo este pensamiento el borrar como anticonstitucional ahí empezó la pelea otra segunda pelea con el álvaro ya incluso a insultarnos así ahí me dice Dios que es mal y mal y uno me cambia estoy estadounidita así y a esos niveles del palacio eso claro no sabe nadie y tampoco no puedo algún dato por lo visto es un poco más familiar de sociología estoy diciendo estas cosas pero eso es ideológico ¿no? eso es todo la vida académica la policía